La renovación del alumbrado exterior ornamental para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético queda enmarcada en el Objetivo Temático 4 de EDUS y Albacete, cuya finalidad es conseguir una economía más limpia y sostenible. La actuación ha consistido en la renovación del alumbrado exterior ornamental de tres edificios públicos municipales, el Ayuntamiento de Albacete, el Museo Municipal y el Museo de la Cuchillería, todos ellos de gran valor arquitectónico, histórico y cultural de la ciudad. El edificio del Ayuntamiento, de estilo clasicista moderno y con fachada de piedra, construido en 1986 y ubicado en pleno centro de la ciudad, alberga desde ese año las dependencias de la Casa Consistorial, las cuales se ubicaban en el edificio del actual Museo Municipal. Palacio de estilo ecléctico del siglo XVIII, con fachada de ladrillo caravista y grandes ventanales, ubicado en la principal plaza de la ciudad, la Plaza del Altozano, y el cual fue remodelado en 1995 para albergar las instalaciones del museo. La Casa de Hortelano, palacete de principios del siglo XX y característico por su ecléctica fachada gótica con azulejos verdes, que se emplaza frente al Ayuntamiento y la Catedral de San Juan Bautista, fue remodelada en 2004 para albergar el actual Museo de la Cuchillería de Albacete. La proximidad de los tres edificios y su ubicación en plazas principales de la ciudad, hace que esta actuación, además de la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, impulse el atractivo turístico de Albacete. La intervención en los edificios ha consistido en la renovación de las instalaciones del alumbrado ornamental exterior, procediendo a la sustitución del cableado, luminarias y proyectores exteriores, los cuales serán de una tipología desfasada y con un alto consumo energético. Las nuevas luminarias instaladas, de tipo LED inteligente, han reducido el consumo energético y el resplandor luminoso, produciéndose una minoración de la contaminación lumínica de la instalación. Con esta actuación se ha conseguido reducir la potencia eléctrica instalada y con ello el consumo energético, pasando de la letra G a la A en la calificación energética de las instalaciones, reduciéndose en casi un 90% la emisión de contaminantes. Se ha utilizado un sistema de iluminación LED dinámico, el cual permite la modificación de la tonalidad del color, el control de cada uno de los puntos de luz y la programación de diferentes escenas, tanto en movimiento como estáticas, consiguiendo una iluminación artística que destaca los elementos singulares de sus fachadas, realzando el interés turístico, histórico y cultural de los edificios. La instalación está dotada de un sistema de telegestión vía web, independiente para cada uno de los edificios, desde el cual se puede realizar el encendido, apagado y programación de escenas, contribuyendo a la reducción de las operaciones de mantenimiento. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Albacete ha apostado por un consumo energético más responsable y eficiente. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.